Te sigo, ¿no? Quedó atrapado hablando de islas y de mares en su propia red, el gobierno, ¿no? Es como que tiró una red y ahí quedó atrapado. ¿Por qué? Porque este escándalo político que, insisto, está más motorizado por las palabras, por las posiciones ideológicas, por los conceptos y demás del gobierno que del resto de los reclamos que tengan que ver con la oposición o con la sociedad. Empecemos cómo comienza esta historia. El gobierno hace trascender declaraciones que publicaron todos los medios, los medios que habitualmente hablan con el presidente, de que el presidente, antes de irse a pasar el fin de año a Chapadmala, dice, bueno, tómense vacaciones cortas y en el país. Primera cuestión, ¿no? Entonces aparece una foto de la titular del PAMI, esta foto, Lidiana Boznovich con su pareja, Eluana Boznovich. Que es la pareja de Eluana, el número dos del PAMI. Ya otro tema para analizar el tema de las relaciones, los parentescos y demás. Pero ojo, no es la única funcionaria de primer nivel que está en el exterior, porque se conoció como ser que el ministro de Hábitat, de Vivienda, Jorge Ferraresi, está en Cuba. O sea, ya el presidente, la referente de la Cámpora, a Boznovich, no le dio mucha bolilla. El ministro, un integrante del directo, que depende directo del presidente, el ministro tampoco, ya se fue a Cuba, de lo que se conoce. Pero sorprendió esta postura, porque Boznovich trató de disfrazar sus vacaciones promocionando el turismo interno. Mientras estaba en Cuba, publicó varios de estos tuits, hemos elegido uno. Mientras estaba en Cancún, en Cuba está Ferraresi. Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas, encontrarse y disfrutar en las termas de Colón y en Mardel, con el previaje del PAMI, y ahí estaban las beneficiarias del PAMI, disfrutando. Con un doble dato, digo, más allá de que ella puede promocionar el turismo interno, y es el exterior, no habría contradicción. Sino que este tuit, ella lo publica, ella o el community manager, el responsable de comunicación del PAMI, lo publica estando allá. Como tratando de mostrar, che, yo estoy acá activa. Es más, hubo una explicación de que seguía realizando actividades y demás, que estaba de vacaciones en el exterior, pero seguía haciendo home office. Suena más a una burla eso, pero bueno, sí, sí. Bueno, la cuestión es que, como decíamos, el problema político se desata hacia el seno del gobierno porque queda atrapado en su discurso, y hoy Aníbal Fernández entra temprano a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno, donde está el Ministerio del Interior, y se frena, el Ministerio de Seguridad, pero dice, no soy celador de nadie, pero miren dónde estoy. Y dice, irónicamente, estoy en el Caribe, como tratando de burlarse y de facturarle públicamente a su par de gabinete, a la titular del PAMI, el costo político que le hace pasar. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones que tienen que ver con la instrucción de Alberto, con esta posición discursiva de que lo que se va en el exterior son garcas, son chetos, todo esto que hay que fomentar, la cosa nacional... En el último tiempo, porque dice que se llevan dólares de acá y se los gastan afuera. Y el otro problema, porque el gobierno dice que todas las personas que eligen viajar al exterior están fugando dólares, que en realidad, efectivamente, algunos se van dólares que pasan en otros países. Sí, sí, pero a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo debería funcionar el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? El mundo funciona que efectivamente, una persona que se va al exterior gasta el dinero de acá afuera, pero también hay otro que viene y se gasta el dinero de Francia y en Argentina. Sí, viene un mexicano, un español, un francés, con sus divisas, el brasileño, y entre los dólares, el balance, más allá de la pandemia, ha sido siempre desfavorable para Argentina. O sea, se van muchos dólares más de lo que ingresa, pese a todas las riquezas que tenemos turística para mostrar. Bueno, la cuestión es que un elemento que no tiene nada que ver con el viaje, pero que buscando información sobre esto, me sorprendió mucho, ¿no? ¿Vos sabés cuántos contratos se renovaron en el PAMI para la temporada enero a marzo? 1.118 contratos. Tiene 13.500, 13.600 empleos de planta permanente, tiene unos 3.000, 4.000 contratados, y se renovaron 1.118 contratos, promedio 100.000 pesos, más o menos, porque se publicó en la lista oficial, inclusive hay militantes cordobeses conocidos, caracterizados militantes criminalistas cordobeses que ocupan cargos ahí, vaya a saber, uno estima que tienen algún tipo de función, obviamente que es el PAMI de todo el país, pero fíjate vos esta cifra, ¿no? En el medio de una situación complicada, en lo económico, en lo social, el Estado sigue dándole vuelta a poner contrato, nuevo personal y demás. 1.118 contratos sobre casi 14.000 empleados, ¿no? Así es, bueno, Roberto, listo, vamos a continuar.